Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo, oh, 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 y no pasa na' Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na' Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el Ibo El novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique Drácula White, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco, pídeme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la Toys, son como Dick Tracy, pa'l gato tuyo Rap, pap, pap, papay, no se ponga bruto Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' Rap, pap, pap, papay, papao No te pongas bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' Brrrr, si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Están rosteando con la fombe El Duay Navito, pero sigo under Duro en la calle, sin dar a los dumbbells Mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Y el gato tuyo para lo endereza Les metemos buenos y sanos Mami, te los pillo entrechanos Y el party se les va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto, la saco y te lo fumigo Y no se ponga bruto Tú sabes cómo brego Tú sabes que no juego na-na No te pongas bruto Tú sabes cómo brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice DJ Blas El artesano Echo The lab La verdadera y única Alma secreta Lele A mí no me escriben las canciones Eso es ustedes Es el White Lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro You know me I appreciate Ha, 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 ha